... Buenos días a todos. Estamos en la jornada sobre la reforma del régimen local. Aprovechando que contamos con la presencia de Óscar Romera, asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenos días, Óscar. Buenos días. A ver, Óscar, cuéntenos un poco. ¿Cree usted que este tipo de jornadas sirven para mejorar la reforma? Hombre, sin duda. Sin duda sirven para mejorar la reforma porque son jornadas a las cuales, desde el punto de vista del Ministerio y de la Secretaría de Estado, estamos asistiendo con frecuencia para explicar lo que lleva consigo el proyecto de ley y sobre todo, bueno, pues un poco para ver, en fin, para contrastar ideas, para recoger sugerencias y para ir mejorando el texto, que al fin y al cabo es un texto que ayuda, bueno, de forma definitiva, pues al municipalismo. ¿Cómo afecta, Óscar, esta reforma a los pequeños municipios? Municipios, por ejemplo, como San Martomé de la Torre, aprovechando que estamos en San Martomé de la Torre, ¿cómo afectaría esta reforma a este municipio? Bueno, el impacto fundamental que va a tener esta reforma es la coordinación entre administraciones, es decir, aquellos servicios obligatorios que el municipio tiene que prestar a sus ciudadanos se van a seguir prestando con normalidad y en el caso de que el municipio no pueda prestar otra serie de servicios, es la coordinación entre administraciones la que garantizará la prestación de esos servicios, sobre todo de cara al ciudadano. O sea, el ciudadano, que es el receptor de estos servicios, tiene que ver garantizados los servicios obligatorios y aquellos que no sean obligatorios, gracias a la coordinación que debe existir y que tiene que haber entre las diferentes administraciones. No tiene que saber por qué, qué administración le corresponde una competencia u otra. El ciudadano está únicamente pensando en la resolución de los problemas que trae consigo, de sus problemas diarios, que la primera ventanilla como administración local, que es un municipio, que es el ayuntamiento, pues podrá dirigirse con normalidad, lógicamente, a su municipio y será su municipio y sus responsables municipales quien tendrán que coordinar la prestación de los servicios como lo venían haciendo ahora, pero con claridad, en relación a las competencias obligatorias y a las no obligatorias que corresponden a otras administraciones. Y en el caso de las mancomunidades, por ejemplo, la mancomunidad de municipios de Beturia, ¿cómo afectaría a las mancomunidades? Bueno, lo que es una mancomunidad de municipios, como su nombre indica, es la adaptación de sus estatutos y, sobre todo, la garantía de los servicios obligatorios en su prestación, en fin, como viene siendo habitual. Lo que pone en valor esta ley es que no se gaste más de lo que se ingresa, como haría cualquier ciudadano en su casa, y prestar los servicios de una forma adecuada, como haría cualquier ciudadano en su casa. Es decir, ¿qué es lo que se puede prestar teniendo los recursos que nos podemos permitir? Es decir, es lo que indica eso. Sobre todo garantizando aquellos servicios que son obligatorios a los ciudadanos, con independencia del lugar donde vivan. Ya puede ser un municipio grande o uno pequeño. Muy bien, pues muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a ti, Leo.